Cuando bajo la mano, va a ser en esta cámara. Muy buenas amigas y amigos en todo el país. Nos encontramos en el asentamiento Finca Alemania, en Santa Cecilia de la Cruz, en Guanacaste. Estamos aquí devolviéndole a la comunidad un camino y la electrificación después de más de ocho años de lucha de estos campesinos productores. Primero, para tener el proyecto, en el 2015 se compró la finca, 300 hectáreas, más de 1.200 millones de colores, ahora esta inversión. Y lo que queremos es que esto se repita muchas veces, que el productor agropecuario costarricense tenga las condiciones que requiere para producir, como producen ellos, condiciones muy difíciles, pero sacando la tarea con el pecho, poniéndoselo a todas las balas. Han estado trabajando muy duro, ya las cosechas están de camino. Estamos muy contentos porque hoy estamos cerrando una etapa importante en la región Chorotega. En los últimos años el INDER ha estado, y otras instituciones, invirtiendo más de 4.000, casi 4.500 millones de colores en solo el INDER. Y eso nos hace pensar que las posibilidades para seguir desarrollando esta región son inmensas. No solamente en turismo, que es una cosa que sabemos es muy importante, sino también en la producción, que es lo que esta gente sabe hacer, producir la tierra. Para hacer producir la tierra. Así es que muchas gracias a todos por estar aquí, a todas las compañeras que nos han venido a recibir. Y vamos para adelante. Seguimos trabajando hasta el último día, a la última hora del último día de mi mandato, como lo he dicho tantas veces. Muchas gracias, señores y señoras. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.